Estás viendo el Noticiero Telemundo, Costa Central. La inundación en la comunidad de Pájaro ha dejado daños aún incalculables y este desastre ha dejado al descubierto algo más que sólo los estragos en una comunidad. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos al Noticiero Telemundo, Costa Central. Sandy Santos se encuentra en el estudio hoy con nosotros y nos habla de los proyectos pendientes que pudieron haber evitado la inundación. ¿Sandy? Así es Edgar, visitamos la zona afectada donde las personas evacuadas siguen pidiendo ayuda y cuestionan a las autoridades por qué no se tomaron medidas antes de que se inundara esta inundación ocurriera, ya que no es la primera vez que sucede algo así. El desbordamiento del río Pájaro mostró a la comunidad el desnivel económico de las sociedades. Muchas personas en Pájaro perdieron sus propiedades y pertenencias cuando a la madrugada del 11 de marzo el dique del río se desbordó. Inmediatamente las autoridades comenzaron a evacuar a los residentes y Pájaro quedó completamente inundado. Días después, conforme el agua retrocedía, se dejó al descubierto un pueblo desolado y una comunidad que dice vivir en carencias. Los daños a las propiedades levantaron dudas en los residentes sobre la recuperación económica. Pues prácticamente estamos en la calle. Una activista para la comunidad de Watsonville asegura que siente desigualdad en el sistema de representación hacia los grupos étnicos y pide un trato más justo. Dice que muchos de ellos tienen miedo a llamar la atención de las autoridades. Sé lo que es vivir a ese lado del río, donde muchos de los recursos no están disponibles. Son tratados como diferentes, simplemente pasando este puente y he hablado con muchos de ellos. De acuerdo con la denominación del gobierno de California, Pájaro es una comunidad desfavorecida, descrita como una de las zonas que más sufren problemas económicos, sanitarios y de medio ambiente. También incluyen la pobreza, el alto desempleo, la contaminación y las enfermedades. Dados como se ve, las carreteras, todo siempre este lado es abandonado. No ha sido bien representado por años, no es de ahorita. Esto ya ha pasado desde 1995 y parece que no se aprende nada. Los residentes evacuados de Pájaro piden respuestas de las autoridades. Vengan, vengan para acá a mirar lo que la regaron, lo que hicieron, de no haber puesto cartas en el asunto. Pero ya es tarde, lo que hicieron, tenían 27 años. Nuestro gobernador que vino en persona, porque eso demuestra compasión y respeto a la comunidad de Pájaro. Y es importante tener el apoyo, de seguir trabajando para reparar las casas, las calles, los negocios aquí, de esta comunidad de casi 2 mil residentes, muchos que son latinos, gente de bajos ingresos, campesinos, que dan mucho para nuestra área. Ahora con las nuevas propuestas de reconstrucción, los habitantes deberán esperar hasta 7 años para ver el resultado final de un dique que promete seguridad después de casi un siglo y después de casi múltiples inundaciones en Pájaro. La agencia regional que se encarga del río Pájaro indicó que los diques federales que protegen a las comunidades se construyeron mal en 1949 y se han roto varias veces desde entonces. Las comunidades más afectadas son los trabajadores agrícolas. No hay un solo estado en Estados Unidos que haga más por los trabajadores del campo en California y aún así no estamos haciendo lo suficiente, no estamos haciendo lo suficiente. El proyecto de riesgo por inundación estima 400 millones de dólares destinados para arreglar los diques. Después de evaluar los costos, el aporte designado sería solo de 2.6 millones. Sin embargo, la Agencia de Gestión de Inundaciones de Pájaro ha dirigido este tema múltiples veces y dicen que para mantener los diques seguros haría falta una inversión de 1.2 millones. Los residentes de Pájaro ahora no saben a dónde recurrir y sienten que lo perdieron todo. ¿Cuál es la ayuda? Todo el tiempo hay discriminación para este lado. De hecho, el agua la desbordaron casi para este lado. No es primera vez que lo hacen. ¿Por qué de este lado? Porque aquí la comunidad es discriminada. En Pájaro, Sandy Santos, para Telemundo, Costa Central. El estado de California dice que el 35% de los recursos para mantener el dique en Pájaro debe ser dinero que provenga de fondos a nivel local, pero que el estado está buscando cómo subsidiar estos recursos. Regreso contigo, Edgar. Gracias, Sandy. Para más información puede visitar nuestro sitio web, telemundo23.com.